La mañana de este lunes, se registró un ataque armado contra las instalaciones del penal de la pila, en San Luis Potosí. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron alrededor de las 5.30 horas, cuando civiles armados a bordo de 10 camionetas, abrieron fuego contra la entrada del reclusorio, para después emprender el escape, arrojando ponchallantas sobre la carretera. Tras recibir el reporte, a la zona acudieron elementos de la Policía Estatal, y Guardia Civil. Se presume que 13 vehículos resultaron afectados debido a los ponchallantas, y al menos cinco de ellos fueron auxiliados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, para el cambio de neumáticos. Finalmente, las autoridades informaron que de acuerdo a las primeras investigaciones, se descarta que se haya tratado de un ataque directo a las instalaciones del penal. Están peloteando la peni, wey, están peloteando la peni, hoy, hoy, hoy. Están machín, wey, un chingo de trocas, wey. Están tirándoles pelotazos, pero bien machín, wey. Sí, están rafagueando toda la peni, wey, machín, wey. Ya valió antena, y aquí están todos los pinches sicarios, wey. Míralos, míralos. Están rafagueando la pila, están rafagueando la pila.